La tarde con 43 minutos regresamos, estamos ya en la línea con la arquitecta Laura Itzel Castillo Juárez, ella es directora general de Sistema de Movilidad de esta gran ciudad de México. ¿Sabe usted lo que es el RTP, este Sistema de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal? Bueno, pues ahora cambia de nombre y se va a llamar Sistema de Movilidad Número 1 de la Ciudad de México. ¿Qué importancia tiene el cambio de nombre? Ya con esto nos van a dar un servicio de mayor calidad, de mejor seguridad, un servicio limpio, no contaminante. ¿Por qué el cambio de nombre y qué tiene que ver todo esto con la ley de movilidad? Se dice que la Suprema Corte de Justicia, ante una controversia, ha determinado el día de hoy de que la ley de movilidad es una ley plena y vigente. Lo que hace falta ver es si no contraviene normas o disposiciones de mayor jerarquía. Agradezco mucho a la arquitecta Laura Itzel Castillo Juárez, directora general de Sistema de Movilidad, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Muy buenas tardes, arquitecto Laura Itzel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo. A usted y a su auditorio. Te agradezco mucho el que nos hagas el favor de dar información, comentar con quienes nos hacen el favor de seguir, escuchar y leer el periódico El Punto Crítico. Con respecto a esto del nuevo sistema de movilidad de la Ciudad de México, ¿nos podrías explicar un poco a qué se refiere y hacia dónde vamos? Sí, desde luego. Bueno, una de las consideraciones importantes para cambiar el nombre de red de transporte de pasajeros del Distrito Federal a lo que es el sistema de movilidad 1 de la Ciudad de México, tiene que ver directamente con los derechos humanos y que se considera como un derecho humano la movilidad. En este sentido, pues, tiene una relación directa con la ley de movilidad y de alguna forma se han ido adecuando estas cuestiones a nivel de la Ciudad de México. Por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Transporte y Vialidad, ahora se llama Secretaría de Movilidad, la CEMOVI. Y en este mismo sentido, la red de transporte de pasajeros ahora pasa a ser sistema de movilidad 1 porque se plantea que tiene que pasarse específicamente de lo que es el transporte de cuestiones mecánicas a lo que es lo primordial, que es el ser humano. Es decir, cambiar el paradigma del transporte para tomar en consideración a la persona como cuestión fundamental, protagonista de esta Ciudad de México, con este derecho para poderse trasladar. El RTP... Uno, pues, está basado en que se considera como uno de los alimentadores de los otros sistemas de transporte, o sea, uno de los objetivos fundamentales del sistema de movilidad es trasladar a las personas que se encuentran en las zonas periféricas de la Ciudad de México hacia lo que es la zona central para poderse trasladar ya con el otro sistema que podría ser el metro o el metrobús. Arquitecta Laura Isel Castilla Juárez, el RTP era una empresa pública descentralizada. En el caso del sistema de movilidad de la Ciudad de México, Movilidad 1, ¿va a seguir siendo una empresa descentralizada o va a pasar a ser una subsecretaría o una dirección general dependiente de la dirección general del sistema de movilidad? No, pues, directamente queremos señalar que va a continuar con el mismo régimen que se tenía, es decir, es una dirección general de una empresa descentralizada de la Ciudad de México. Lo único que se modifica específicamente es el nombre, tomando en consideración estas adecuaciones que se han hecho en cuanto a la ley de movilidad y a la Secretaría de Movilidad. Esto, pues, obedece a políticas que se han planteado a nivel nacional e internacional, donde se considera que el derecho de las personas a movilizarse y a tener accesibilidad en las áreas metropolitanas, pues, es fundamental para que realmente puedan ejercer otros derechos. El servicio que se viene brindando en este nuevo sistema, ¿viene de acorde a las necesidades que tiene la Ciudad de México en cuanto a medio ambiente? ¿Qué están haciendo al respecto? Bueno, pues, sí, efectivamente, estamos renovando nuestro parque vehicular. De hecho, se adquirieron autobuses que pusimos en circulación ahora en el mes de febrero y marzo y vamos a adquirir más autobuses ahora para el mes de diciembre, que podremos poner a circular ya para el mes de enero o febrero. Lo que estamos haciendo es la renovación del parque vehicular, tomando en cuenta que se requiere de vehículos que no contaminen. De hecho, estamos trabajando en esto con Euro 5, que son los vehículos que ahora se han adquirido y que además cuentan con cámaras de videograbación que están al interior de los autobuses y también al exterior, por lo que con ello se contribuye también para que existe una mayor seguridad dentro de los propios vehículos para que haya un viaje más seguro. Y en específico, en el caso, por ejemplo, del circuito Bicentenario, que es esta zona de Churubusco y que realmente es el primer cinturón de nuestra ciudad, como una de las cuestiones básicas por la interconexión que se da con el metro y con el metrobús, ahí hemos puesto a circular 40 vehículos con estas características que son Euro 5 y que son de bajas emisiones, y también que cuentan con todo lo que se requiere para las personas con alguna discapacidad, es decir, tienen lo que se denomina en el argot el sistema de arrodillamiento, es decir, que tienen una suspensión que logra que pueda bajar para que sea menos dificultoso lo que sería el acceso de las personas que tienen alguna discapacidad, además que cuentan con una rampa semiautomática, y contamos también con un espacio para las personas que tienen alguna discapacidad visual, también para que pueda ir acompañada si se requiere de un perro guía. Y además, pues quisiera señalar que cuentan con una placa en lenguaje braille que está ubicada en ese espacio donde se puede sentar la persona que llegue a tener alguna discapacidad visual. ¿Cuándo nos encontramos? También hay una sujeción de la silla de ruedas en tres posiciones, es decir, cuenta con todas estas características, son todos los vehículos que están circulando en esta zona del circuito bicentenario, donde además, pues las rampas que existen para los accesos, para el descenso de las personas, también pues cuenta con estas características, que es una inversión importante que se hizo del gobierno de la Ciudad de México, para que pueda ser una zona accesible. Está trabajando en este sentido para que los autobuses sean Euro 5 o Euro 6 de bajas emisiones de contaminantes, y también, bueno, en casos específicos como este circuito bicentenario, que es 100% accesible para las personas que cuentan con alguna discapacidad, y además que se interconecta con la línea 12 del metro y con 8 estaciones del metrobús, que también están diseñadas para que pueda tener acceso a la persona que cuente con alguna discapacidad. Licenciada Laura Isel Castillo Juárez, tú eres directora general del Sistema de Movilidad, y te voy a comentar. En muchísimas ocasiones en esta gran Ciudad de México y a nivel país, se nos ha presentado que cuando se modifican, cambian de nombre o mejoran los servicios, bueno, ¡sas!, inmediatamente, viene el aumento de precios. El RTP venía costando 5 pesos el transporte, prácticamente toda la ruta. ¿Cómo va a estar ahora el servicio? ¿Van a subir tarifas o mantienen los precios? No, evidentemente que se mantienen los precios. Aquí no se ha considerado de ninguna manera que con el cambio de nombre, ni que se privatice, ni que aumenten las tarifas. Esto forma parte de la política social que se ha implementado por parte del gobierno de la Ciudad de México y que ha planteado el doctor Miguel Ángel Mancera. Como parte de esta política de apoyo a las personas que tienen mayores necesidades dentro de la UBER, lo que se está considerando es que se tengan las mismas tarifas y que se garantice esta movilidad de las personas. Quiero señalar que son diferentes los costos que se manejan. Uno es el del servicio ordinario, que sigue costando 2 pesos. Otro es el caso del servicio expreso, que se cuesta 4 pesos. También contamos con un servicio que es el de nochebus, que circula, obviamente, como su nombre lo indica, en la noche para apoyar a los jóvenes, sobre todo, y a las personas que también trabajan ya a altas horas de la noche. Y, bueno, son rutas definidas. En el caso del nochebus se cuesta 7 pesos. Y lo que se denomina el ecobus, que este va de la zona de Valderas hacia Santa Fe y también del Metro Miguel Ángel de Quevedo hacia Santa Fe, que además estos vehículos circulan con gas, es decir, de cero emisiones, y que en este caso, pues, cuesta 5 pesos. Es decir, pues, hay una diferencia en los precios en función de las características de las mismas rutas. Por ejemplo, el que es 100% diseñado para personas que tienen alguna discapacidad, este cuesta 4 pesos, que es en la zona que estábamos señalando, específicamente del circuito bicentenario, que, pues, es un servicio muy importante porque se encuentra en este primer contorno urbano de nuestra gran ciudad y finalmente, pues, da servicio en las zonas donde hay también escuelas y hospitales y que, por eso, el INDEPERI, este instituto que está trabajando para apoyar a las personas que tienen alguna discapacidad, planteó específicamente que fuera esta parte donde se considerara que estuviera 100% para las personas con alguna discapacidad, es decir, un servicio 100% accesible para las personas que cuenten con alguna discapacidad. Y la invitación a los ciudadanos a que utilicemos este tipo de transporte, realmente es un transporte, lo he probado, he estado arriba, inclusive he mandado videos en vivo las veces que he tenido la oportunidad de utilizar ese transporte. Sin lugar a dudas, mucha gente lo utiliza, van llenísimos los transportes, pero dan el servicio, buen servicio y de utilidad. ¿Cómo podemos hacer los ciudadanos, Laura Aicel Castillo Juárez, para saber cuáles son las rutas, por dónde van, cuánto cuestan, de qué hora a qué hora circulan? ¿Tienen alguna página o alguna red social por la cual se pueda establecer contacto, comunicación? Sí, desde luego contamos con nuestra página de internet donde se puede tener acceso, que es la de RTP. Y también, bueno, contamos con el acceso que puede tener la gente directamente a través del Facebook y también, desde luego, en el caso del Twitter, donde no pueden, ahora sí que pueden acceder como Sistema de Movilidad 1, el Sistema M1, que puede tener acceso y se puede tener esa información directamente desde nuestra página. bien, pues agradezco muchísimo la información, sobre todo tus comentarios, invitamos a quienes nos hacen el favor de seguir y de escucharnos a que accedan a estas páginas del servicio de movilidad que tiene la Ciudad de México. Ahora se llama Sistema de Movilidad 1 de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, arquitecto Laura Isel Castillo Juárez, por habernos tomado la llamada, por tu información y por tus comentarios. Muchas gracias a ti, Eduardo, y pues señalar que diariamente se trasladan 400 mil personas dentro de este sistema de movilidad 1 y que para nosotros es muy importante poder tener comunicación con la ciudadanía para mejorar el servicio. Muchísimas gracias. Gracias, Laura Isel Castillo Juárez, es directora general del Sistema de Movilidad de esta gran Ciudad de México. Una responsabilidad que nos atañe a usted y a mí también, porque una mala decisión nos pone en peligro no solo la vida, sino nuestras fuentes de trabajo y nuestra estabilidad. Muchísimas gracias, arquitecta Laura Isel Castillo Juárez. Muchas gracias. Temas como este que parece que no fueran tan relevantes. Bueno, nos implican muchas veces horas y horas de congestionamiento y tráfico. Si accedemos a la página de este sistema de movilidad número 1 de la Ciudad de México, vamos a obtener información que nos van a hacer más ligera y más llevable esta vida en esta metrópoli que sin lugar a duda es cada día más difícil de vivir y transitar. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Con mi camión vamos a entregas de...